Música Ay mi madre, mi compadito Ya no se sabe que pasará Pues parece que en Puerto Rico Las cosas nuestras no valen nada Ahora nos cantan el bolerito Como si fuera un variante Que se lo roban al jibarito Que vive ausente de la ciudad Que se lo roban al jibarito Que vive ausente de la ciudad Ay Belén, Belén, oiganos cantar Cosas del campo que saben bien Esta es la música popular Lo más sublime de Borinque Ay Belén, Belén, oiganos cantar Cosas del campo que saben bien Esta es la música popular Lo más sublime de Borinque Ahora dime si no es verdad Que nuestra música es la mejor No la cambies por otras cosas Que ya tú sabes no son de aquí Cantando como el coquí Yo te seguiré diciendo Despiértate borinqueño Que antes de todo está tu país Despiértate borinqueño Que antes de todo está tu país Ay Belén, Belén, oiganos cantar Cosas del campo que saben bien Esta es la música popular Lo más sublime de Borinque Ay Belén, Belén, oiganos cantar Cosas del campo que saben bien Esta es la música popular Lo más sublime de Borinque Con antes de todo está tu país Hey Belén, Eestos cantar Cosas del campo que saben bien shows la música banca Cosas del campo que saben bien Pejoros cantar Cosas del campo No grains de Borinque Es la música popular Cosas del campo manage Supone даже Cosas del campo 어서 A bien Cosas del campo Ay, Belén, Belén, oíganos cantar Cosas del campo te saben bien Qué lindo es oír un cuadro bien sonado Cuando cruzamos en chorrea Ay, Belén, Belén, oíganos cantar Cosas del campo te saben bien Son costumbres bonitas del campo ¿Qué las hemos olvidado? Óigame cantar, óigame reír Óigame cantar, óigame reír Óigame cantar, óigame reír Óigame cantar, óigame reír Ay, Belén, Belén, oíganos cantar Cosas del campo te saben bien Esta es la música popular Lo más sublime de Borinquén Ay, Belén, Belén, oíganos cantar Cosas del campo te saben bien Esta es la música popular Lo más sublime de Borinquén Cosas del campo te shall Gracias.